Jorge, hijo de padres veracruzanos, pero vives en Guanajuato. Así es, mis padres son profesores de secundaria, pero actualmente vivo en la ciudad de Guanajuato y estudio Comercio Internacional. ¿Cuál ha sido alguna de las experiencias que han marcado tu vida? Bueno, una de las principales fue cuando tenía 18 años, estudié en el colegio Canary College en Canadá. Durante ocho meses estudié inglés como segundo idioma y esto pues dio paso a que estudiara Comercio Internacional. Y a raíz de esto surge tu inquietud por unirte a una organización como Ayesec. Así es, Ayesec es una organización no gubernamental que su principal objetivo es crear líderes a través de experiencias de intercambio, ya sean sociales o profesionales. Yo me uno a Ayesec debido a que una compañera de la carrera de Comercio pues me invitó a unirme a esta gran organización. Estuve alrededor de un año, ocho meses y estuve en el área de intercambios entrantes profesionales. Viajar a otro país, del otro lado del mundo, otra cultura, otras personas y Educafin te llevó hasta allá. Así es, gracias a la beca de transporte pues tuve la oportunidad de conocer China, que fue un proyecto a través de Ayesec en China, en el cual pues trabajamos con orfanatos, trabajamos con niños sordos, también tuvimos que dar clases de inglés ahí con los niños. Y pues fue una experiencia muy muy padre y particular, ya que pues China es un país que ofrece bastante cultura y tradición, como lo es México, pero pues en otra perspectiva. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer varios compañeros de varios países y también pues una de las experiencias que más recuerdo fue la comida, el idioma y los problemas que tuvimos al estar en China, ya que pues este es un idioma pues bastante complicado. A pesar de yo haber estudiado aquí un semestre de mandarín, pues no fue suficiente para poderme desenvolver allá. Así que pues tuvimos que, para tomar transporte, teníamos que ir tres días antes. Algo que me llamó mucho la atención fue la comida, ya que en diferentes provincias de China se festeja la comida como los del perro o de gato. Inclusive en Beijing, que es la capital, pues puedes encontrar lo que es alacranes y su principal comida pues es el pato. Entonces, ofrece bastantes cosas chinas que pues me pareció increíble. Además de que las aventuras y los lugares que conocimos pues fueron bastante enriquecedores. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de conocer la capital que es Beijing, donde ahí puedes encontrar lo que es la ciudad prohibida, que es donde vivió los emperadores. Y también tuvimos la oportunidad de conocer Shanghai, Nanjing, Suzhou, entre otros lugares de China. Así que pues ha sido una experiencia pues maravillosa que actualmente sigo recordando y me sigue sirviendo de experiencia de vida. ¿Algún mensaje que quieras dar a todas las personas que están buscando una oportunidad como la tuya para vivir esta experiencia contando con un apoyo de Ducafin? Claro que sí, los invito a que visiten las páginas de Ducafin, que es www.ducafin.com o en Facebook que también los pueden encontrar. Y que no se desanimen y que en verdad cuando tú sueñas algo y si peleas por eso puedes conseguirlo. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gracias. 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 Gracias.